Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Gas. Hoy estamos aquí en el espectacular Autódromo de Tocantz y Pá, en una batalla que usted no se la va a creer gracias a Estados Express y la gente de la ropa de locomotor allá en la costa Pichurrias. Y nos vamos a una batalla increíble hoy, señores. Nada más que la Pulsar 160, poderosa, ¿sí o qué? Se enfrenta, nueva mamacita, la Benelli TNT 150i. Viene hoy a mirar y a poner su punto donde es, en esa i de la Benelli. Solamente aquí, en Full Gas. ¿Qué más familia? ¿Cómo está? Mi nombre es Andrés Borges, vengo representando a la familia Benelli Colombia, Full Gas Madrid. Hey, ¿qué tal parceros? Mucho gusto, mi nombre es Esteban. Vengo representando a la familia Tian Motovirus Club de Bogotá. Vengo con esta Benelli TNT 150 Inyección. Tiene una potencia de 13,5, un torque de 11,5. Bueno, les presento a mi mamacita NS 160 con 15 caballos de fuerza a 8,500 revoluciones y un peso vacío de 142 kilos. Y un peso de 134 en seco. Y nada, vamos a darle batalla a esta Benelli China con esta mamacita. Vamos a ganarle a la Pulsar 160 NS con toda. Bueno, señores, vamos a batalla y nos vamos por aquí con la Pichurria. Señor Isivo, bienvenido a Full Gas. Muchas gracias, don Erickson. Ay, tan linda, está así, es una vaina respetuosa. Oiga, está linda su moto, está ancha la maldita. Muchas gracias, no, está hermosa. ¿Sí? ¿Contento o qué? Claro. Y bueno, ¿y cuánto es lo máximo que le ha sacado? Esta la ha levantado a 129. ¿Sí? ¿Y qué crees que da más? No, ya se limita a 130. Sí, llega hasta ahí. Ahí, viene limitada. Ok, está linda la moto. Parece, ¿sabe qué? Parece una Z o 50 SL. La SL, sí, señor. ¿Cierto? Por la estructura. Está bien bonita, papá, lo felicito. Gracias. Oye, batalla, pulsar 160, ¿qué cree? 160. No, sí, buena competencia, vamos a darla con toda. Sé que la moto da. ¿Sí? Da, sí. ¿Se le puede ganar? Sí, se puede. Ok, listo, papá. Vamos a pista, pichurria. Y nos vamos aquí, gomeros, contra la NS 160, papá. Los pulsar maníacos. ¿Qué onda, papá? Muy bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, toda esa gente de Pulsar en este momento lo está apoyando. Son más o menos unos 300 mil. Oiga, le gana hoy a la Benelio, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta potencia y diseño, ¿no? Entonces yo prefiero potencia que diseño. Por eso siempre NS. Oh, potencia. ¿Usted cree que le va a volver mi Árcoles? Bueno, tiene tecnología, pero NS, SNS. Lo que pasa es que yo le veo que es como muy livianita, ¿no? Es más livianita. Esta pieza es 142. ¿Y esa? Como 135. ¿134? 134. Así 10 kilos. Bueno, con ustedes son un par flacuchentos, no hay problema. ¿Sí o no? Pero sí, así. Estamos bien. Bien, bien. No crean que en Colombia somos así de delgados. No, 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 tranquilo. Acá hay gente gorda como el camarógrafo. O sea, tranquilo. Bueno, señores, vamos a batalla. Aprendamos esas máquinas. Vamos, Lady. Dron, GoPros. Todos nos ponemos pista. Avisen que tenemos pista porque nos apoderamos del autódromo. Papá, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo. ¡Venga para acá! Esta vaina, tener el autódromo como pista de full gas, es un sueño. Un sueño hecho realidad, que solamente ustedes lo han hecho posible. Gracias a todos los suscriptores del planeta. Gracias y vamos por más pichurria. ¡Nos vamos a batalla! ¡Listo! ¡La escucho a los motos! ¡Nos vamos a batalla! ¡Oh! ¡Sale la Benelí duro! ¡Oiga esa Benelí sola chiquita! ¡Gracias! 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 ¡Sale la Benelí! Esa Benelli es toda chiquitica, ¿la vio? No, no, ya la Pulsar se lo llevó, la Pulsar se lo llevó feo, pero feo, 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 terriblemente feo, horriblemente, terriblemente, asquerosamente feo. ¿Qué dice la gente de Asados Express? Yo creo que se mantiene hambre. Sí, yo creo. Lo atendió, pero mal. ¿Será que esos manes están con hambre, el de la Pulsar, por eso tenía tanto afán? Yo creo. ¿Sí usted sirvió allá o qué? Bueno, ¿cómo la vio, verdad? Sí, estuvo parejo, estuvo parejo ahorita, pero ya se los llevó la Pulsar. Sí, muy atendido, ¿sí o no? No, nada que hacer. Kevin, chimba, Asados Express, pichurritas. La gente de Locomotor. Oiga, este man tiene una ropa, la tierra caliente, una chimba. Es chimba, las camisetas. Ahorita me pongo una para que la vean. Gomelo, papá. Vean y vean las redes sociales de él, son una chimba. Al profesor, a la pichurria, un abrazo. Por dos motos y medio, Benelli. No, la Pulsar. Venga, ¿ganó usted? ¿Por cuánto? ¿Ganó? Claro. ¿Ganó la Pulsar? ¿Ganó la Pulsar? ¿Están diciendo que ganó la Benelli? No. ¿Quién está diciendo? Allá en la meta. Richard, ¿quién ganó? Oiga, están las drogas. Oiga, están las drogas, ganó la Pulsar. Oiga, ¿qué tienen allá en la torre de la meta? Que están, ¿qué? Como, dejen de meter. Los medio, ¿listo? ¿Cómo le fue? Bien, bien. ¿Fui ganado fácil? Lo que le dije, potencia. Potencia gana diseño. Ok, listo. Vamos a ver, hablar con este man. ¿Listo? Oiga, su moto se ve re chiquitica. Siempre. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó ahí o qué? No sé, la primera vez. ¿Crees que son nervios o qué? Sí, un poquito. Ok, listo. Vamos para la segunda, ¿listo? Sí, vamos. Vale, papá. Vamos con todas. Nos vamos a batalla. Lady, vamos a batalla. Drone, Drone. Gracias a la gente del locomotor. Y a South Express, ¿qué hace posible estar aquí? Y si usted ve esos autos atrás, si ven ese hermoso Golf y todos los autos que están allá, ese march contra el picanto, no se preocupen. Vayan y visiten ya mismo Full Cars, nuestro otro canal de autos que vienen a batallas también en Full Cars. Vaya de una allá y lo ve. Y señores, vamos a la segunda. No escucho las motos. Lady, nos vamos a batalla. ¡Oh, y sale la TNT duro! ¡Gracias! Sale la TNT duro, pero no... Oiga, yo creo que es que acá hay una bajadita que lo favorece. Ganó la pulsar, ganó la pulsar, ganó la pulsar, ganó la pulsar. ¿La que está acá? ¿Por qué? ¿Por la bajadita será? No, no. ¿Oigan ganado los que están a este lado? ¿Sí? ¿Han ganado el de este lado? No. No, no, no. El de la Duke ganó por ese lado también. No, esa gente de BeSafe solamente por ganas de llamar la atención para que uno los grabe así como estamos grabando en ese momento para mostrar sus productos ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que no digan que es que el policía... ¡Ojo, ojo, Leo! ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí vamos a la tercera, la revancha. ¿Qué dice? ¿El movimiento o qué? ¿El movimiento lo hacemos? ¿El movimiento? Entonces, vamos al movimiento. ¡Vamos al movimiento! Jorge, explícale cómo es la vuelta. ¡Vamos, Leonardo! ¡Vamos, Leo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y este Leonardo sí corre mucho! ¡Me la pusieron de pa' arriba, maldito! ¡Esperá que estoy cojo, ¿qué es la asiática? ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, el autódromo de Tocancipá. Una delicia estar aquí. Si usted nunca ha venido al autódromo, es un espacio muy, pero muy bacano para practicar los deportes a motor. No le tenga miedo, venga al autódromo. Listo, señores, nos vamos a la tercera salida. ¿Listo? ¡Va! ¡Tres, dos, uno, va! Y viene, y viene, viene la batalla. ¡Viene! Viene, 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 viene! ¡ asi que va! ¡Eso! ¡Se roba la salida! ¡Me jode la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!